Aparte, para llegar al punto de estar firme en la fe y llegar a ese punto en el que estás pasando por ese valle, por así decirlo, y digas, pues, haz lo que necesites hacer. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Ya saben ustedes que cristianoides no somos expertos en la materia. Ya compartimos nuestra fe con ustedes, lo que creemos nosotros, experiencias que nos han pasado y, obviamente, lo que es nuestro sentir. Pero tú, al final, tienes la última palabra en tu vida. Y la chorcha, y la chorcha, y el chismecito. Digo, la plástica para orar. El testimonio. El testimonio. El testirroyo. El testirroyo. El de hoy, el tema de hoy a tratar, ahí le pones, Mara, también, firmes en la fe. Órale. Este año, creo que es uno de nuestros propósitos, bueno, por lo menos el mío, firmes en la fe. Porque no te va bien a veces. ¿Cómo estudió en el año pasado? Firmes en la fe. Pues, en veces sí. En veces no, hermano. En veces sí, en veces no. A veces sí flaqueé, a veces sí renegué, a veces sí dije, tú puedes, señor, eres mi fuerza. A veces volví a bajar los brazos. Pero, ¿se vale no? Sí, claro, es normal. Pues sí, pues somos humanos. Porque robot no soy, robot no soy. Aquí la cosa es que, de pronto, empiezas el año, digo, y llegan noticias malas, empezando el año. Es la realidad, ¿no? A todo mundo nos ha ido súper bien. Y aparte también el pospandemia, algunos todavía traemos estragos de lo sucedido, de todo lo que pasó. Este, hay gente todavía con problemas de depresión, de tristeza, gente que se le fue a un ser querido y todo esto. Es correcto. Y pueden decaer en la fe. Claro. Pueden de repente ahí decir, es más, hay gente que puede llegar a decir, estar enojado ahorita con Dios. A lo mejor ahorita alguien nos está escuchando, puede estar enojado con Dios. Hay gente que a lo mejor se alejó de las cosas de Dios. Hay gente que dejó de creer, simplemente decía, no, ¿por qué? Porque simplemente vio que no se hizo lo que creía que era mejor, ¿verdad? Pero digo, estamos en un mundo, vivimos en un mundo, y estar con Dios no te hace inmune. Al contrario, lo dice bien claro, que vamos a tener aflicciones. Pero también dice bien claro que Él va a estar ahí. Que Él va a estar ahí. Hasta el fin. Entonces, pero tenemos que creerlo, solo que de palabra se oye muy bonito. La cosa es de acción, y ahí es cuando la burra torció el rabo, la verdad. En el cielo. Ahí es cuando la burra. Ese, en hebreo, ¿qué significa? No, en panini 3.24. Ah, ok. En la Biblia, nueva traducción paninina. Es cuando la burra torció el rabo. Sí. Lo que quiso decir. Muy elegante. Lo que quiso decir la hermana vulgar. La hermana es de que, eso. No, lo que quiero decir es que está muy fácil decirlo, pero ya en la acción, como cuesta trabajo, no me van a decir que no. Claro. O sea, porque viene la... No importa, es más, el más santo... Es que no importa que seas, este, ¿cómo se llama? Pastor, este, profeta. No, no, no. Hay casos de pastores que han llevado el suyo. Yo creo que es un proceso. Sí, yo creo que es un proceso. Que todos tenemos que pasar. Sí, o sea, aparte, para llegar al punto de estar firme en la fe, y llegar a ese punto en el que estás pasando por ese valle, por así decirlo, y digas, pues, haz lo que necesites hacer. Pues, yo creo que es un proceso. Que cuesta mucho. 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 O sea, tienes que conocer... O sea, yo pienso que cuando ya dices tú, confío, a pesar de que todo está mal, es porque tú ya tienes una certeza de quién es Dios en tu vida. Si no la tienes, pues ahí es donde patinamos, ahí es donde decimos, ay, o sea, ¿por qué? Y no, y va, y verdad. Pero cuando ya está la certeza ahí de que tú ya sabes quién es Dios en tu vida, ahí es donde yo creo que ya puedes llegar a esa firmeza, pero es un proceso para que llegues ahí. ¿La fe te la tiene que dar Dios o nosotros tenemos que buscarla? Yo creo que tú la tienes que ir alimentando, tú la tienes que ir haciendo que crezca. O sea, como dice AXA, con el paso del tiempo, bueno, con el proceso que estás viviendo, con los procesos que vives, y tú la tienes que ir alimentando y tienes que buscar de Dios para encontrar esa fe. Y desde mi punto de vista sí es, creo que no es como, Dios te la da, o sea, bueno, pues sí, pero a la vez tú tienes que andar también en eso mismo. Te tienes que quedar. Ese canal. Yo pienso que te tienes que quedar. Tu decisión debe ser, me voy a quedar. Pese a todo. Pese a lo que pase. Pese a lo que pase. O sea, si tú no tomas la decisión de que me voy a quedar, aunque pase lo que pase, a ver qué, nunca vas a desarrollar eso. Yo tengo un ejemplo, y saqué un ejemplo para ustedes. Como una papita, ¿por qué vas a empezar? Yo tengo un ejemplo muy bueno. A ver, ¿cuál es? Es de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Bueno, él tenía setenta y cinco años. Y el padre de Abraham. El padre de Abraham tenía muchos hijos. Ese mero. Exacto. Bueno, pues él no tenía hijos cuando tenía setenta y cinco años. Y ya había hijos. Después estuvo todos y de ahí todos venimos. Pero en aquel momento, él no tenía hijos a los setenta y cinco años. Su esposa no podía tener hijos. Y bueno, también por la edad dices tú, pues ya, 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 ya pasó.